Música Te regreso con más de en la web, a esta hora vamos a chequear nuevamente como va la encuesta y como va esas votaciones de ustedes quienes participan a diario en nuestras preguntas ¿Cree usted que el régimen de Maduro busca quebrar la empresa privada en Venezuela? ¿Se mantiene la primera opción? Claro que sí, con 97% de los votos, 2% no sé y 1% no creo así es que bueno, esta pregunta está bastante evidente, la respuesta de la audiencia Continuando con las tendencias, la mención Defensoría de Ecuador está marcando pauta este martes y es que el éxodo de venezolanos a ese país sigue acaparando la atención del mundo quienes ven con preocupación el masivo desplazamiento de venezolanos a países de América del Sur en limitadas y precarias condiciones El país suramericano sigue estudiando estrategias para controlar la abrupta llegada de compatriotas venezolanos a su territorio Vamos a ver más detalles en el informe de Carauta Digital, este medio venezolano que cita Defensoría de Ecuador alertó sobre nuevo requisito migratorio contra venezolanos y pues trae esta información, ya tiene días, este tema del Ecuador y el corredor humanitario en fin, muchísimos reportes estas últimas dos semanas en torno al traslado de venezolanos hacia el Ecuador La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció al Tribunal que el viernes eliminó el requisito del pasaporte a ciudadanos venezolanos que el gobierno nacional ha emitido un nuevo requisito migratorio que perjudica la movilidad de dichos extranjeros como es la validación de las cédulas de identidad Así lo señaló Rodrigo Varela, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo tras depositar un escrito en la unidad judicial tercera de la familia, mujer y adolescentes de Quito en el que alertó del nuevo requisito exigido por las autoridades ecuatorianas Así es que pues esta información por supuesto genera pues alarma en los venezolanos que están en estos momentos en tránsito, muchas horas incluso caminando en buses de venezolanos quienes intentan ingresar a ese país El Twitter muestra pues circulación de mensajes en torno a este tema Eduardo Chacón dice Epa, Tarek PSV, esta es la cuenta de Tarek Williamsab dice Deberías agarrar escuela de la Defensoría de Ecuador la cual está demostrando defender al pueblo venezolano y no ser su verdugo como tú Más opiniones en Twitter Magaly Vásquez, conocer las acciones que está ejerciendo la Defensoría de Ecuador a favor de los inmigrantes venezolanos Recuerda cuál es la razón de ser instituciones como esa Lástima en la que convirtieron la Defensoría Pública en Venezuela solo ha servido para defender al régimen Dice Magaly Vásquez Noticias Venezuela, la cuenta de este medio Sigue la disputa, Defensoría de Ecuador volverá a tribunales ante exigencia de la cédula apostillada a venezolanos y como ven allí pues en el propio Ecuador pues ahí pues de alguna manera conflicto interno entre instituciones en torno a cómo manejar el tema de los venezolanos Alonso Gurmendi, que sana envidia a la Defensoría de Ecuador en menos de una semana logró el objetivo de levantar el requisito de exigencia de pasaporte para los migrantes y refugiados venezolanos Importante este tema Así es que nosotros hemos llegado al final de En la Web pero antes queremos leerles a ustedes porque es un tema que es mención y tiene que ver con Martin Luther King Hoy se cumplen 55 años de un discurso que marcó la historia Ahí ven ustedes la cuenta de EBTV Miami Yo tengo un sueño por Martin Luther King este discurso que hace 55 años dio este activista afroamericano de los derechos humanos y ofreció este famoso discurso ante miles de personas en donde la igualdad y la no discriminación eran su principal bandera Tengo un sueño, un solo sueño seguir soñando Así es que importante este día es una tendencia la mención de Martin Luther King Le deseamos un feliz día y lo esperamos este miércoles